El presidente de la república anunció la creación de la séptima brigada del ejército durante el acto conmemorativo por el aniversario de la escuela politécnica. Recibí este batón que significa ser el comandante general del ejército y he tratado de cumplir con mi obligación fortaleciendo al ejército de Guatemala en sus tres fuerzas. Y no desmayaremos hasta seguir consiguiendo el fortalecimiento del ejército tal y como lo será en las próximas semanas la puesta en vigor del acuerdo que le da vida a la creación de la séptima brigada, la cual estará ubicada en Baja Verapaz, la que contempla también la ampliación de más de seis mil elementos en las fuerzas militares en lo que yo tenga de mandato con lo que estaremos, junto con el equipamiento personal, el seguro médico a los soldados, la bolsa del soldado, que es ahora un regalo para los soldados que se ingresan al ejército y que no les tienen que pagar ni un centavo. Seguiremos fortaleciendo al Instituto de Prohibición Militar para que ustedes, cadetes de hoy, el día que llegue el retiro, cuenten con las pensiones correspondientes. Seguiremos trabajando por el fortalecimiento del ejército, tanto en lo nacional como en el extranjero, promoviendo este ejército de paz, que es el quinto ejército que más contribuye con las fuerzas de paz y misiones de paz de Naciones Unidas, lo que nos pone al frente de las naciones que demuestran que la paz es un objetivo de Guatemala. Que Dios bendiga a la Escuela Politécnica, que Dios bendiga.